Bienvenidos a nuestro canal, vamos a continuar con más noticias de Cuba y el mundo. Señores, vamos a estar escuchando a Mireya y cómo sigue su estado de salud. Escuchemos. Buenas noches. Quiero, puedo hablar pocas palabras. Todavía estoy muy débil, muy floja, pero ya estoy viva. Ahora, quiero agradecerle a todos, a todos, todos los que han colaborado y que me han hecho envíos de ayuda. A Teresa Raffaelli, Amelia Ramos, Ariel Góngora, Alain Paparazzi, Bárbara Fee. Y que se entere el mundo, los que andan por ahí diciendo que yo fui abandonada, yo no he sido abandonada en ningún momento. En ninguno. Así que se tranquen la lengua, porque aquí, en esta cama de este hospital, yo me he sentido protegida. Ahora, lo que sucede es que yo no podía, no puedo manipularle el teléfono todavía. Tengo mi mano derecha, así. Y bueno, la mano izquierda, por tantos sueros y tantas inyecciones, la tengo así. Pero también voy a decir, Alain Paparazzi, que desde esta cama, desde este hospital, me importa un bledo lo que piensen y lo que digan. Pero sigo siendo, Mireia, la anticastrista, la anticomunista, la que quiere tumbar el comunismo en Cuba. Y la que no quiere saber ni de los Castro ni de Canele. Y que abajo la dictadura y libertad para todos los presos. Un abrazo, Alain. Saluda a todos tus seguidores que han ayudado. Y continuamos con más noticias. Recuerda suscribirte. Vamos a escuchar a esta mujer que está pidiendo justicia por su familia que le han quitado la vida, señores. Qué dolor el del cubano. Vamos a pedir justicia, señores, por esta familia que le han arrebatado lo más preciado que es la vida. Escuchemos. Justicia. Estoy por aquí en el día de hoy porque quiero pedir justicia para mis familiares asesinados en el poblado de Ceballo, provincia ciego de Ávila, en Cuba. Muchos cubanos por aquí me siguen en esta red social. Es en una de las que más tengo seguidores. Por eso me estoy sometiendo a hacer este video por aquí. Les voy a pedir de corazón. Los voy a poner en contexto. Y les pido de corazón que se pongan la mano en el corazón. Que compartan el video. Lo único que estoy pidiendo. Quiero hacer viral este video. Por favor, compartan el video, porque muchas veces he pedido esto y no he recibido ese apoyo. Yo veo que otras personas hacen videos de cualquier otra cosa insignificativa y lo comparten. Por favor, quiero hacer. Quiero hacer viral este video. Los pongo en contexto ya de qué fue lo que sucedió con mis familiares. Hace un mes atrás en el poblado de Ceballo. Asesinaron a cuatro personas inocentes. Entre ellos, asesinaron a un niño de cuatro años que fue torturado con la intención de encontrar el dinero que los ladrones estaban buscando en esa casa. Asesinaron a la madre de ese niño y asesinaron a mi prima hermana y a su niño de 17 años, que eran vecinos, que vinieron a socorrerlo cuando sintieron la algarabía o el alboroto, no sé. Esto sucedió hace un mes atrás y la versión de los hechos ha venido cambiando constantemente. Yo nunca subí un video por aquí, por TikTok, si lo subí por Facebook y les pedí apoyo a las personas. Lo único que les estoy pidiendo de corazón es que ustedes compartan mi video. Quiero hacer el video viral porque quiero pena de muerte para esos asesinos. Fueron muy sanguinarios, mataron inescrupulosamente a cuatro personas inocentes, personas humildes y trabajadoras, niños inocentes. ¿Por qué? Por querer robarles un dinero asqueroso. Por eso esas personas sin entraña asesinaron a puñaladas y a machetazos a esas cuatro personas. Entonces, si nosotros seguimos permitiendo que no se haga nada con esas personas que están acabando con la vida de personas inocentes, ¿en qué se va a convertir nuestro país? Porque sí, nosotros no estamos allá, pero nuestras familias están allá. Nuestros hijos están allá, nuestros abuelos, nuestros hermanos, toda la familia de los cubanos que viven aquí están la mayoría allá. Y no podemos hacer nada para ayudarlos y sacarlos de aquel país en muchas ocasiones. Pero si nosotros seguimos permitiendo que estos abusos continúen haciéndose en ese lugar o en el lugar que sea una muerte así, no se la merece nadie. Si nosotros permitimos esto y no dan una pena de muerte, ese país se va a convertir o se está convirtiendo en una masacre mundial. Eso es demasiado lo que se está viendo todos los días. Nosotros que estamos aquí, si vemos las noticias, porque ellos allá muchas veces no saben ni se enteran de las cosas que están pasando. Pero como la gente lo suben a las redes sociales, ustedes saben que eso sí funciona. Eso sí funciona. Y nosotros, yo estoy hablando en nombre de mi familia, quiero pena de muerte, estoy hablando en nombre de mi familia. Pena de muerte para esos asesinos. En un inicio se hablaba de que eran dos personas. Después cambió la versión a que era una sola persona. Ahora la versión es son tres personas que ese día le quitaron la vida a esas cuatro personas inocentes injustamente e innecesariamente. No había necesidad de haber acabado, de haber torturado a un niño de cuatro años, de haber apuñalado a mi prima, siete apuñaladas le metieron. Y a su hijito de 17 años, un joven adolescente que comenzaba a vivir, le dieron 27 apuñaladas y machetazos. Lo mataron a machetazos y apuñaladas. Entre machetazos y apuñaladas. Porque había un machete en la escena del crimen también. Entre ellos creo que un punzonazo en el pecho también que le dieron a ese niño. No sé, específicamente no puedo decirle, porque la versión de los hechos ha ido cambiando y cambiando tanto, pero no queremos que le metan 20 años de privación de libertad, ni 30. ¿Por qué? Porque a personas que han robado una vaca, le han metido más años que a los asesinos ahora en Cuba. No creo que eso sea justo. ¿Saben por qué? Porque si seguimos permitiendo esto, ¿qué va a ser de nuestra gente allí? ¿Qué va a ser? ¿Cuánto miedo y cuánta inseguridad? En ese pueblecito de campo donde yo me crié de personas trabajadoras y de personas nobles, trabajadoras, gente buena, gente, no tengo calificativos porque eso es un pueblo humilde, de personas, esto nunca yo lo había visto allí, esto nunca se había visto antes. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? ¿Cómo vamos a permitir que allí no tomen las medidas? Que cuando empiecen a aplicarle la pena de muerte, allí van a dejar de haber muchos asesinatos. En estos momentos Cuba se ha vuelto un homicidio completamente, donde quiera. Eso es, el feminicidio está a la orden del día. Las mujeres las encuentran lo mismo en un basurero. Bueno, es que yo no voy a seguir dando explicaciones de otras cosas que yo no tengo que decir ahora mismo aquí. Mi tema fundamental es quiero pena de muerte. Para eso es asesino y por favor, les pido, por favor. Así. Hola familia. Hola, hola. Así es gigante. Es que tiene que ser así, porque la realidad de Cuba tiene que verse así. Bueno, familia, pues acabamos de salir del juzgado. Deja ver cómo hago para invitar, para que muchas personas puedan ver lo que está pasando. Un momentito, por favor, quiero que compartan y que se vaya viendo y así todo el mundo. Un segundito. Bueno, pues aquí estamos familia. Estamos frente a los juzgados. Le voy a enseñar un segundo. Le voy a poner las cámaras para que se vean. Estamos frente a los juzgados de Albacete. Hoy ha sido juzgada Ana Hurtado en este juzgado. Y estamos esperando la sentencia que saldrá seguramente en un mes aproximadamente. Aquí tenemos que quiero que vean, que hemos querido representar aquí lo que estamos defendiendo. Porque no estamos aquí porque estamos hablando de Cuba, ni porque sea un problema de lucio. Esto es un problema de Cuba entera. Esto es un problema de Cuba, absolutamente del pueblo de Cuba, completamente. Esta es la bandera que tiene más de 500 muertos, más de 500 víctimas del comunismo. Aquí hemos querido ponerla un momentito en la puerta de los juzgados. Esto es lo que hace el régimen de la dictadura castrista en Cuba. Hoy hemos tenido este juicio aquí en contra de Ana Hurtado. Que sepas, Ana Hurtado, que eres el personaje más repudiado de Cuba. Los cubanos no te queremos y no eres cubana. Eso es... A ver, déjame que le dé la vuelta aquí para seguir diciendo. Bueno, pues ahora les voy a pasar a Lucio. Es que nos han dicho que quitemos la bandera. Nos han dicho que la quitemos. Bueno, pues la vamos a quitar. ¿La podemos echar un poquito más para allá? Sí. Y quitarlo. Vale, perfecto. Oye, pues mira, muchas gracias. Muchas gracias. Esto es a favor del pueblo de Cuba. Nada, sí. Pero que hay que pedir autoridad. Sí, 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 sí. Vale, muchas gracias, señor. Pues... Bueno, familia, pues aquí estamos. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Pues nada, aquí estamos. Queríamos... No queríamos perder esta oportunidad de poner esta bandera aquí frente. A los juzgados. Espere un poco, miren. Y que tengan claro, que tengan claro que cada difamación que nos hagan van a ser juzgados. Bueno, esto va a crear un antecedente para que sepan que en la democracia, yo al final también... Esto quería que... Queríamos que esto sucediera porque también es una forma de enseñar a los cubanos que en las democracias se respeta el honor de las personas y no se puede difamar por ahí a cualquiera, sino tienes que pagar. Y esto es lo que va a pasar con Ana Octavio. Así mismo. Es importante crear un antecedente de este tipo también. Que va a ser la primera vez que vamos a sentar a alguien que representa la dictadura. Bueno, no es la príncipe, es que represente. Si es un extranjero, no sería un antecedente de esto. Porque, Abana, has tenido en algún momento... Sí, con lo de la cónsul. Con lo de la cónsul, pero en este caso es un extranjero que representa la dictadura. Es bueno que ellos vean que nosotros ya no nos vamos a quedar más con las manos cruzadas. Que tenemos 65 años silenciados y que ahora mismo, cada vez que haya este tipo de represión, no podemos ser libres y sufrir la represión del régimen en libertad. En Europa, por ejemplo, lo que no podemos permitir es que nos acosen, es que nos denigren, es que nos calumnen. Eso, desde luego, no lo vamos a permitir. Así que, nada, aquí estamos. Brian, tú también fuiste testigo, si quieres decir algo. Tú estás por tu canal, yo estoy por Facebook, así que... Pues nada, yo lo vi bastante claro. Nosotros, o sea, la fiscal se puso de nuestro lado.